6 de enero de 1952, Amos Oz termina una historia de amor y oscuridad, la historia de su infancia y juventud, primero en Jerusalén y después en Kibbutz de Ulda, contando el suicidio de su madre esa noche de enero, cuando él tenía apenas 12 años. Somos Escuela de Literatura de Mosquera.